Me dejó solo, solo, solo Se creció y cogió la calle esta vez Pero no contó, aunque no me importaba Salí con muchas más ganas de party también Pero me fui con su amiga, playa fiesta y bebida Solo se vive una vida y tú te fuiste de gira No llamaba y llamaba, pero es que no sabía Que andaba con su amiga, playa fiesta y bebida Ella llamaba, llamaba, llamaba y yo no contestaba Pero la situación se prestaba Me dejaste solo con frío en la madrugada Y en la cama un cartelito que mañana no llegaba Ay, mami, chica, vamos, vamos, dañita Estoy ando con plástica Como mañana derrita, pero me fui con su amiga Playa fiesta y bebida Solo se vive una vez Solo se vive una vida Yo me llamaba y llamaba Bebé que no sabía Que andaba con su amiga Playa fiesta y bebida Por eso Me dejé llevar Y contigo la paz es genial No te quiero soltar Tranquila, no voy a contestar más Y este weekend es tuyo Monta el track de baño pa' ver si fluyo Tomamos los más bancos y comisiones en tuyo Y yo solito desde la mañana aprendido Con un confuyo que sufra Por hacerse la mala y contiente En tu asilo contigo y que se entere la gente Que de repente a tu un spot Andá on site Y se lo que hace conmigo Y tu amiga Andá on site Solo, 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 solo Se creció Oigo yo en la calle esta vez Que no lo contó Aunque no me importaba Salí con muchas más ganas de party también Pero me fui con su amiga Playa fiesta y bebida Solo se vive una vida Y tú te fuiste de gira Luego llamaba y llamaba Bebé que no sabía Que andaba con su amiga Playa fiesta y bebida Solo se vive una vida Y tú te fuiste de gira Luego llamaba y llamaba Bebé que no sabía Que andaba con su amiga Playa fiesta y bebida Playa fiesta y bebida Por eso Desde adriki.com Padre Tango Jedi Music Al Pase Studio Oye Ruso Al Pase Pase Viga Víctor Carol Ya tú sabes papá Mira, mira Esta es la payasada Y tú te fuiste de gira 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 Gracias por ver el video.